La Dirección Regional de Educación de Apurimag, encabezada por la Magister Rourdes del Carmen Vigil Mamani, el último jueves supervisó el desarrollo de las clases presenciales en la jurisdicción de la UGEL Guancarama. La verificación, que también contó con la participación de la especialista de Educación Mario Hurtado Guaita, fue realizada a las Instituciones Educativas del Nivel Primaria y Secundaria de Caruacagua, Institución Educativa Secundaria Luis Bueno Quino y la Institución Educativa Primaria 54-130 de Sotapa Pararani. Se observó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, lavadero de manos, las respectivas señalizaciones en los espacios informativos y el dictado de clases cumpliendo con el aforo y el distanciamiento de estudiantes. En la visita, la directora de Educación felicitó el entusiasmo de los estudiantes por mejorar sus aprendizajes, asistiendo presencialmente. Igualmente, destacó el compromiso de los docentes y directivos por los trabajos de ambientación y cumplimiento de protocolos. Por información de la UGEL Guancarama, se tiene conocimiento que los directivos y docentes de educación básica regular, SEBE y SEBA, retornaron en su totalidad. Por su parte, los estudiantes llegan a un 90% de asistencia, esperando que en el transcurso de los siguientes días se pueda contar en el aula con todos los niños, niñas y adolescentes. Sean directoras regionales de Educación, significa que nosimmune. Tengo que cantar de que ustedes tengan la mejor forma de la enfermedad. Que todo ocurriva, que todo ocurriva. ¿En qué grado está? ¡Listo! ¿Y por qué están así usando mascarilla? Porque, porque... Porque no se... Porque ya no se la roba. ¿Y qué es la enfermedad? Ah, es una enfermedad. ¿Cómo? Hay una enfermedad llamada la COVID. ¿Y quiénes tienen esa enfermedad? Nadie. ¿Aquí nadie? ¡Qué bien! ¿Los que no se cuidan? Ah, los que no se cuidan. ¿Y solo aquí? Son todos para los que no se cuidan. ¿En la comunidad no hay muchas enfermedades? Sí, sino que para esta profesión ya no estamos. Sí, sí. Sí, sí. Hay un manejo de gente que es tuve, por ahí. ¿Usted siempre es este ciclo? Sí, terminado. Sí, terminado. Ya vuelvo por el tercer año que ya con el mismo no sé. Y el profesor ha felicido. Felicitaciones. ¿Podría que estar 50%? Sí. Claro, pero no. ¿Qué sí que me hicieron? Nos va. Nos va. Nos va. Nos va a hablar. Estamos hablando de un poco. No me hagan recordar mucho. Nos están visitando. ¿Para qué? Justamente para comprobar ¿qué nos estamos haciendo en el colegio? si realmente estamos haciendo la educación presencial lo que tanto se les habla si realmente estamos cumpliendo usando nuestras mascarillas el alzanzamiento la ventilación entre otras cosas seguramente vienen a eso y probablemente también vienen a los ámbitos y a jóvenes entonces vamos a recepcionar un aplauso gracias muy buenos días jóvenes señoritas en mi nombre es el director regional de educación nos está acompañando la profesora María es especialista de la dirección regional de educación gracias señor director por permitirnos con los jóvenes ¿el año pasado ya venían a la escuela o solo han venido este año? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!